¡Es el amado por su iglesia! ¡Nos viene a buscar! ¡Y el diablo me da la vergüenza! ¡Eso es un amado por su iglesia! ¡Nos viene a buscar! ¡Nos viene a buscar! ¡Nos viene a buscar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo para Satanás! ¡No lo para los demonios! ¡No lo para Satanás! ¡No lo para Satanás! ¡No lo para Satanás! ¡Que se callen los demonios! ¡Que se callen Satanás! ¡Que se callen los demonios! ¡Que se callen los demonios! ¡Que se callen los demonios! yo quiero que los que quieren que en esta ciudad se callen los demonios, se callen satanás se callen los demonios se callen satanás se callen los demonios se callen demonios que quieren acabar con el avivamiento demonios que quieren acabar con el fuego ¡Demonios que quieren acabar con el poder! ¡Pero yo quiero acusar! ¡Así es de mi rodilla! ¡Que siempre van a decir! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Fuerden los hermanos campeones que te son 25. ¡Gloria a Dios! 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 No te pertene bien, no te cuesta bien yo no te cuesta bien sitä tám mía aka 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 lo bebés de pono cryptocurrencies ¿Se le pudieron a diarse que chasquemos de Moni? ¿Quieren que diarse que chasquemos de Moni? Dicen en esta noche, ¡se le mando de Moni! 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 ¡Cala el mario! ¡Cala el mario! ¡Cala el mario! ¡Vuelta con ese cuerpo! ¡Figuiente amigo! ¡El más fuerte que es el pelo! ¡Muyo! ¡Muyo, mamá, una vez, jamás vuelvas a este cuerpo! ¡Diga, papi! ¡Jamás vuelvas a este cuerpo! ¡Jamás vuelvas a este cuerpo! ¡¡Vamos, Dios mío, mucha gente! ¡Muyo, mucha gente! ¡Muyo! Se levanta del suelo una guerrera que fue herida en el campo de batalla, donde salta el ánimo revanio, derriba suelo de cristiano batalla, sobre ella para verla disposa, para ver las rebeldes, para ver la comodio, pero que el hombre y el señor, que te levantaba la bandeja, que el momento no va a querer, no te piensan el señor, sula sube 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 sube. ¡Gracias! 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 que se vayan y que se larguen de esta ciudad, no queremos iglesias tibias y frías y amargadas, queremos iglesias de avivamiento en esta ciudad, queremos iglesias de avivamiento en esta ciudad, iglesias que echen fuera a los demonios, iglesias que se mueven bajo el poder, y aquí las tenemos reunidas en esta noche, iglesias que le dan palo a los demonios en esta noche, iglesias que encarga con unción, papá, revítela esta noche con una unción especial, guayo, siento algo terrible moviéndose en la casa, hay aceite fresco que se está moviendo, Dios mío, que unción se está moviendo en la casa, Dios mío, que unción, Dios mío, que unción se muere. Ayúdame a predicar tu palabra, necesito tu fábrica y tu gracia, trae milagros una vez más a través de tu mensaje, trae avivamiento a través de tu mensaje, desenmascara las obras de los demonios en este mensaje, quítale la careta a los demonios en este mensaje, en el nombre de Jesús de Nazaret, acompáñenme. Necesito, necesito dos juguines pendientes con la muchacha y no la dejen sola. Primero de Juan, capítulo 5. Espíritu cruzando. Verso 13 al verso 19. Primero de Juan, capítulo 5. Verso 13 al verso 19. Dios está en este lugar. Compacta su Biblia. Si algún hermano no tiene Biblia, ayúdelo con este mensaje. Primero de Juan, capítulo 5, verso 13. Al verso 19 se lee la Biblia. A la gloria del Padre, del Hijo y con la presencia del Espíritu Santo en la iglesia que es libre, dice. Amén. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en el nombre del Hijo de Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que miramos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si alguno viene a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios, y Dios le dará vida. Si alguno viene a su hermano en esta ciudad, en su país, en Puerto Rico, en Dominicana, donde sea. Comete el pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado, que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Yo quiero que la iglesia se prepare ahora. Quiero que a vos en cuello repitas este verso muy fuerte. Que los demonios que te persiguen esta noche sepan que hay voz de Dios sobre ti. Y que tú no le tienes miedo a la amenaza de ese pecado que te persigue. Diga fuerte esta noche, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. Los que reciben este mensaje, díganos, no practiquen el pecado. Díganos que se enoje al diablo, no practiquen el pecado. Díganos después, aquel que fue engendrado por Dios le guardan. Y ahora vamos a decirle el mensaje en esta noche y el tema del mismo. Y el maligno no le toca. Y el maligno no le toca. Díganos fuerte, y Satanás no le toca. Y Satanás no le toca. Díganos, diganos, diganos, y los demonios no me tocan. Y los demonios no me tocan. Díganos fuerte, y el maligno no me puede tocar. El maligno no me puede tocar. Si usted cree este mensaje, se atreve a lavar a Dios, por favor. Gloria a Dios, aleluya. Si usted cree que a Dios le está hablando, se atreve a lavar a Dios, por favor. Gloria a Dios. Alábalo, alábalo, si lo crees, alábalo. Alábalo, si lo crees, alábalo, si lo crees. Alábalo, si lo crees, alábalo. Gloria a Dios. Quiero que lea bien fuerte el verso 19. Mucha gente ha querido ignorar este verso, o desconocen del mismo. Y quiero que lo diga vos, en cuello. Díganos, sabemos que somos de Dios. Por favor, los que son de Dios, diganos, sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero, está bajo el maligno. Díganos, está bajo Satanás. Díganos, está bajo los demonios. Pero yo estoy bajo la sombra del Espíritu. Yo estoy bajo la sombra del Espíritu. Yo estoy bajo la sombra del Espíritu. Cuidado, yo estoy bajo la sombra del Espíritu. Ahí está esa mujer bajo la sombra. Yo estoy bajo la sombra del Espíritu. ¿Dónde están los que en esta casa no están bajo la mano del maligno en esta casa hoy? Gloria a Dios. Qué bueno, dos o tres por allá. ¿Dónde están los que no están bajo las manos de Satanás? ¡Ay, ay, 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 ay! Siéntense, siéntense, pero no dejen de alabar a Dios. ¡Oh, gloria! Juan habla de cuatro cosas terribles en este mensaje. En el capítulo 5 habla de la fe. Habla del mundo. Habla del pecado. Pero habla de Satanás también. Cuatro cosas. Habla Juan en este mensaje. Habla de la fe. Habla del mundo. Habla del pecado. Y habla de Satanás. Pero hay una quinta cosa que habla Juan. Habla de una generación que ha nacido de nuevo. Habla de un grupo de gente que mira y observa al que cae en las garras de Satanás. Los tenemos en esta casa. Gente que con sus ojos palpan como su familia cae en pecados que no son de muerte. Los pastores los ven día y noche. Los vemos los ministros, los que enseñamos, los que predicamos. Los que nos reunimos al templo. Vemos la noticia. Y vemos como la gente cae en las garras de los demonios del mundo y de Satanás. A esta generación Juan le recalca y le dicen ustedes que ven caer a la gente en pecado, de homosexualismo, de maldad, de mentira, de este mundo que los agropa, que los encadena, que los provoca caer en caminos de muerte, que no tienen vida, que no tienen esperanza, que no tienen vida.